Vestida más simple, pero sin perder su imagen provocativa, es como se presenta Jennifer López en su nuevo y tan esperado videoclip. Y aunque aún no esté publicado, la intérprete ha querido mostrar una pequeña parte de lo que será su próximo éxito, titulado Sangel, del cual ha estrenado un adelanto de 45 segundos. Con unos vaqueros ajustados y un abrigo con capucha, la artista se pasea por el conocido barrio del Bronx, el distrito neoyorquino que le vio nacer y pasar por una de sus más duras etapas cuando estaba en la escuela de baile y no tenía dinero para mantenerse en la ciudad. Sin embargo, años más tarde, podemos ver el resultado de su esfuerzo que le ha conducido de nuevo a las míticas calles plagadas de grafitis en las que Jennifer baila ante la cámara recuperando su estilo más rapero. Se puede decir que la cantante ha querido mostrarle a sus seguidores alguna pincelada de su pasado y hacerles ver que a pesar de tener fama y millones de dólares, no olvida dónde empezaron sus primeros pasos. El tema Sangel, del que ya ha levantado el secreto de En qué línea irá, formará parte de su décimo y último álbum, el cual tiene previsto salir al mercado internacional este mismo año 2014.